Mi nombre es Omar Tuñoque Rivas, soy egresado de la carrera de Educación Primaria e Interculturalidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Me he desempeñado ya de hace unos años atrás como asesor pedagógico en diferentes instituciones educativas, privadas principalmente. Actualmente soy asesor pedagógico de la Editorial Escuela Activa de Editores y soy gerente general de la Corporación Educativa Educapaces, que es una organización que brinda asesoría y capacitaciones en ámbitos educativos y en ámbitos empresariales, también psicológicos ahora porque tenemos centro psicológico a nivel nacional. En lo que más me he desempeñado en todo este tiempo ha sido como asesor pedagógico, encargándome de la gestión académica en consorcios o corporaciones educativas, generando propuestas pedagógicas en instituciones educativas privadas, generando propuestas de valor, manteniendo la línea que pide el Ministerio de Educación. Eso me ha traído grandes satisfacciones porque hemos podido acreditarnos como colegio, como escuela en modelos de acreditación internacional, alcanzando las cuatro estrellas en el modelo FQM, por ejemplo. Luego de eso también, ahora como gerente general de la Corporación Educapaces, nuestra principal función, nuestra principal labor, nuestro objetivo, nuestra meta, es la calidad educativa en las escuelas a nivel nacional. Lo que me motivó a estudiar esta carrera de educación fue, creo yo, el espíritu de apoyo, el espíritu social, ese querer apoyar a los demás, ese querer dar un servicio desinteresado a las demás personas, pero desde un ámbito profesional. Y me gustó más cuando vi la malla curricular y vi que era educación primaria e interculturalidad. Entonces ese plus de la interculturalidad, esa diferencia, digamos, es lo que me marcó mucho. Me gustó estudiar la carrera, siento que me han dado las herramientas necesarias para yo desenvolverme ahora. El egresar de la UCH y el ir yo creciendo de alguna forma profesionalmente hablando y ver cómo mi universidad también sigue creciendo, pues me identifico, me identifico mucho con universidad. Me alegro de haber estado en sus inicios. Más allá de los conocimientos, creo yo que es importante la parte formativa, la parte, digamos, tener claro los objetivos, qué es lo que compartió conmigo la universidad en todo momento, ¿no? Ese espíritu de servicio, creo yo. Siento que si tú tienes clara la idea de que el punto clave es contribuir a la calidad de la educación en el país y que es en eso en lo que me ha formado la UCH, es en eso en lo que nos hablaban todos los profesores y nos apoyaban. No vamos a salvar el mundo, no somos superhéroes, no podemos transformar las mentes de todas las personas a nivel mundial, pero sí desde donde nos toca podemos contribuir al desarrollo de nuestro país y es lo que hemos entendido y es lo que entiende mi equipo de trabajo en Educapaces, la empresa que dirijo. Cuando nosotros damos capacitación a un profesor, estamos atendiendo o llegando de manera indirecta a mínimo 30 niños. Cuando capacitamos a un director, estamos llegando a mínimo 30 profesores. Entonces, es nuestra forma de llegar a cada una de esas cabecitas, a cada uno de esos niños que están en sus casas y necesitan una mejora en la calidad de su educación. Y eso que yo tengo, ese espíritu de querer contribuir con mi país, eso es lo que me ha dado la UCH. Siento yo que esta coyuntura nos ha permitido a nosotros llegar a más parte del país y del mundo, porque ahora en la empresa que dirijo damos capacitaciones virtuales, damos talleres virtuales a maestros a nivel nacional. Siento yo que nos ha dado la oportunidad de expandirnos, de que nos conozcan, de que sepan un poco más acerca de nuestro trabajo. Y de alguna forma, lo que me ayuda ahora son las herramientas que me dieron en la universidad para temas de liderazgo, para temas de gestión, para temas de propuesta pedagógica principalmente, que es lo que más valoro. Y ya poder desenvolverme en esta nueva coyuntura y en esta modalidad que tenemos ahora, que es de forma remota. Es por ello que decidí estudiar en la UCH, para convertirme en el profesional que nuestro país necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!